El Centro Democrático defiende la institucionalidad y estuvimos de frente contra la violencia de la primera línea, disfrazada de protesta social. Destruyeron nuestras ciudades, el pequeño comercio, acabaron con las vías, bloquearon la movilidad y también murieron personas inocentes. No vamos a permitirlo y por eso demandamos la ley de paz total. Petro vuelve a mentir. Bueno, jamás ha dejado de hacerlo. Primera mentira. En medio del escándalo protagonizado por su hijo Nicolás, Gustavo Petro salió a negar durante una entrevista con la revista Cambio que lo hubiera criado. Cuando le preguntaron qué clase de padre fue, afirmó que no lo crió. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crió, esa es la realidad. Pero la realidad es otra. Meses atrás Nicolás Petro contó cómo era la relación con su papá y cómo lo había acompañado en su vida política desde los cuatro o cinco años. Podría tener cinco, cuatro, seis años, no tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Siena de Oro, Córdoba. He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él. Hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo en Barranquilla y en el Atlántico. Segunda mentira. Petro afirmó que el Estado, que el presidente no sabía de la llegada de más de 7.000 supuestos campesinos a los pozos en San Vicente del Caguán. Eso es falso. Desde el 24 de enero empezó la protesta en San Vicente del Caguán en contra de Emerald Energy y los primeros funcionarios de su gobierno en atender conversaciones fueron su ministra de Minas y Energía Irene Vélez y su viceministra Lilia Clemencia Solano, como consta en los registros fotográficos. Nadie puede creer que una movilización de 7.000 personas desde Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá no fuera detectada por el Estado colonial. Ahora bien, para alabar la actitud criminal de la mal llamada guardia campesina en Caquetá, Petro se inventó que lo que ocurrió allí fue una azonada. Esto es falso, porque precisamente una azonada no consiste en el secuestro y asesinato de la autoridad y claramente esos crímenes tampoco fueron un cerco humanitario, como lo dijo el ministro Prado. Yo lo reconocí esta mañana cuando se hicieron mucho en que declarara si esto era un secuestro o no un secuestro y yo quisiera defender del país y hacia la opinión pública que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Tercera mentira, Gustavo Petro afirma que no quieren acabar con las EPS. No, no, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar sus objetos sociales al servicio de la salud. Petro considera que este es un país de despistados, que no sabemos lo que están presentando o él no se leyó su propio proyecto de ley, que en el artículo 149 establece un sistema de transición donde las EPS se entregan los afiliados a un nuevo sistema de aseguramiento en salud, lo que significa la eliminación del modelo asegurador por sustracción de materia. Esa mitomanía es propia de los izquierdópatas, que entendieron, como lo enseñó Goebbels, el ministro de comunicaciones de Hitler, que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Gracias, presidente. Senador Blanco, sí había mucho afán. El año pasado esto fue presentado con mensaje de urgencia. Es que esto es demasiado delicado. Nosotros hemos visto cómo se perdió la democracia en Venezuela. Parece que no fuera suficiente tener los venezolanos en los semáforos después de ser el país más rico de América y saber que allá el escrutinio es totalmente fraudulento. También quedaron muchas dudas en la elección de Pedro Castillo en Perú, porque siempre es el mismo mecanismo después de la medianoche que empieza a cambiarse la tendencia. Es en el único sitio, los únicos lugares del mundo donde las tendencias que uno sabe que se vuelven inmodificables después de cierto porcentaje se modifican. Y así ha pasado, así pasó en Brasil. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y se lo digo a quienes piensan votar positivo este debate, porque es que esta es una responsabilidad con todo el país. Primero, senador ponente, mire, no hay nada que ofenda más que ocultar lo que es evidente. ¿Por qué esas diferencias siempre en el preconteo con el escrutinio final? Esas diferencias están demostrando que el procedimiento tiene fallas protuberantes. ¿Por qué si la ley en el 2011, la 1475, estableció que había que cambiar el sistema de información telefónica? Porque es que antes del teléfono, recuerden, en este país se usaba el telégrafo y nos quedamos en el teléfono. Pero entonces aquí somos los revolucionarios del voto electrónico con los riesgos que eso supone. Y sí, países que tienen la mejor tecnología del mundo, como Alemania, se devolvieron al papel. Japón se devolvió al papel. No, aquí empeñados en irnos por el despeñadero. Entonces, aquí ni siquiera se les ha dado la gana de usar un escáner que era obligatorio en la ley del 2011. Tan fácil. Un acta de escrutinio que en vez de tener tres caras que son idénticas pero que las llenan como se les da la gana, porque la única que tiene validez es la que va en la bolsa. Y por eso nunca hay coincidencias. ¿Por qué no se resuelve lo fácil y queremos montarnos en unas reformas monumentales? ¿Será que es muy costoso tener escáneres? ¿Ustedes no estarían felices con sus testigos electorales teniendo el documento escaneado y de una vez enviado electrónicamente a todos los partidos políticos y subido en la página de la registraduría y del consejo electoral? Ah, no. Eso no. Porque esa es la forma como se roban las elecciones. Esa es la forma transaccional que hay entre el que va perdiendo y necesita que le pongan unos votos y entre quienes no quieren, desde la institucionalidad, corregir un defecto que debería corregirse desde hace rato. No les gusta el escáner para el acta. También hay otra dificultad que nos dimos cuenta en estas últimas elecciones, que son grotescas, por ejemplo. No sólo el escaneo de esas actas, sino también el registro en el formulario de las firmas que van con huella digital, que creo que es L24, el formulario. En ese formulario, uno es L11, el otro L14, el otro L24. Ese formulario donde ustedes cada vez que votan ponen la firma, ponen la cédula y ponen la huella digital, es para poder corroborar que esa persona efectivamente votó y resulta que a veces aparecen mesas con todo el porcentaje copado de los votantes, lo que es absolutamente improbable. Las tendencias de abstención electoral son constantes, también se usan para hacer fraude y nadie dice absolutamente nada. Y cuando se va a demandar y se le pide a la autoridad competente que pase esas actas, dice que no, que ¿por qué sabías data? Ah, o sea que yo no puedo usar como prueba fehaciente que no hubo esa cantidad de votantes porque no me muestran un acta, yo quiero saber si eso se va a corregir, porque yo preferiría corregir lo obvio y lo elemental, que desde el 2011 está en la norma y la viola recurrentemente la registraduría y no dice ninguna autoridad, nada distinto y los partidos se quedan callados y aquí seguimos nosotros con diferencias que son grotescas entre el preconteo y el escrutinio. Elementales temas. ¿Por qué no se elimina, senador Blanco, la huella digital? Para que eso no se les vuelva un conflicto existencial a la registraduría, poder suministrar un documento que sirve de contraste. ¿Por qué en vez de exponer un país que ya tiene suficientes problemas a una ampliación absurda de una jornada electoral, que eso no existe sino en las repúblicas bananeras, o a la reducción de una jornada electoral en un país donde aquí han quemado urnas, aquí la guerrilla hizo lo que se le dio la gana y nunca se suprimió un puesto de votación. Ahora sí es una opción, ahora sí. Entonces, mi invitación es que las necesidades están expuestas, la trazabilidad está allí. Implementemos lo que ya está en la norma, hagámoslo obvio. No queremos todos tener fidelidad en los resultados electorales. Ustedes saben lo que cuesta después poder defender una curul, vale más que una campaña. Todo diseñado para que el que no tenga plata pierda su curul. Entonces, a mí me gustaría que en ese flujo de proceso, senador, revisáramos las actividades que son obvias, que las hemos hecho todos los que hemos participado en elecciones, y a eso le pongamos una, a eso le hagamos una fórmula que selle el procedimiento, que no sea posible evadirlo, que nos dé confianza a todos. Yo soy opuesta absoluta al voto electrónico. Este país ni siquiera tiene conectividad porque las promesas de este gobierno, me supongo que también llegaremos pronto a la luna. No va a suceder, es un país desconectado, también por una geografía muy difícil. ¿Por qué no arreglamos ya lo que se puede arreglar? Sí. ¿Por qué no le damos garantías a los partidos, a los movimientos que nos acompañen los entes de control? Sí. Pero no nos pongamos ahora a correr una carrera que vale miles de millones cuando ni siquiera lo elemental en el procedimiento electoral, en el procedimiento durante el proceso del ciclo electoral, se ha hecho. Gracias. Gracias.